El equipo lo componemos 11 profesionales que atendemos a los niños y familias tanto en urgencias del hospital como en las consultas, de manera que existe siempre una coordinación entre ambas unidades. Los mismos profesionales que pasamos consulta hacemos guardias y de esa manera podemos tener una atención continuada y derivar pacientes a la urgencia si es necesario para realizar alguna prueba complementaria que no es posible realizar en consultas y hacer el posterior seguimiento clínico en la consulta. El hecho de disponer especialistas en el mismo centro nos permite cualquier paciente que nos preocupa y que creemos que requiere una atención inmediata ponernos en contacto con el especialista correspondiente y el paciente es visto ese mismo día o al día siguiente y tenemos un feedback enseguida. Es una gran ventaja de cara a detectar problemas que pueden preocuparnos más. La historia clínica por supuesto siempre es la misma y queda reflejado en todo momento el control evolutivo de estos pacientes de manera que es mucho más fácil trabajar así y la atención continuada está garantizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!